La tía se curró, que era lo que más le preocupaba, ella y Concepción Arenal, porque las mujeres pudiesen acceder a la educación universitaria, porque ella quiso estudiar, pero no pudo estudiar, lo que pasa es que tuvo la suerte de que tenía un padre que era mega feminista, y entonces él se encargó de que ella tuviese una educación, que viajase, que aprendiese mogollón de idiomas, pero vamos, ella estaba convencida de que los problemas de la sociedad se acabarían si las mujeres estudiábamos en la universidad, que tuviéramos acceso a los estudios, porque ella decía que lo que se hacía con nosotras hasta ahora no era educarnos, sino domarnos, porque el fin de nuestra educación era la sumisión y la obediencia. Pionera. Era la hostia esta señora, esta y Concepción Arenal son la hostia, de hecho de Concepción Arenal cuentan que no se sabe si es leyenda o realidad, que ella se fue a la universidad vestida de hombre y empezó a acudir a clases vestida de hombre, y que llegó un momento en el que ella dijo que soy una señora, que no soy un señor, y entonces a partir de ahí la hicieron un examen para ver si se merecía quedarse o no, y digamos que así arrancó el germen de que las mujeres pudiesen estudiar en la universidad, pero estas dos eran unas jabatas, estas eran lo puto más. Y ya estáis. Y ya estáis.